... Primero quería agradecer a la organización por dejarme semejante tarea y llegar a la altura de Saran. No sé si voy a tener que acabar cantando algo de los Beatles. Prometo no desnudarme como mínimo. Bueno, en la presentación de Rodrigo, bien, pero creo que faltaba una parte que era... Yo me considero también aspirante de campesino. Iban a decir aspirante de campesino. Un poco raro, ¿no? Ahora yo vengo, llegué hace dos días de Perú. Me invitaron a un encuentro, es la feria gastronómica más grande de Latinoamérica y posiblemente una de las más grandes del mundo. Y me invitaron a un encuentro entre campesinos y cocineros. Y cuando llegué allá, el primer contacto que tuve con un campesino fue con Eusebio, que era un señor que tenía en una parcela de menos de una hectárea, tenía 125 tipos de papa. Entonces yo pregunté y dije, ¿y qué yo puedo hacer con 125 tipos de papa como cocinero? Distintas, ¿eh? Lilas, amarillas, redondas, con forma de gusano, más grande, más chica, mínima. No me da una vida, no me alcanza el tiempo y posiblemente a mi hijo no le dara el tiempo para procesar 125 tipos de papa. En este encuentro, lo que nos quería hacer pensar era, ¿qué puede hacer un cocinero más bien con un solo tipo de papa? Y la respuesta me parece que es muy aburrida. Es como decirle al maestro Luis Arán que haga todo esto con una sola nota. Prácticamente imposible. Este encuentro realmente fue apasionante. ¿Por qué apasionante? Porque uno se plantea y se pregunta, ¿qué es un cocinero? ¿No? Si yo le pregunto qué es un cocinero, van a decir un gourmet. Una persona que hoy en día, hace cinco años, sale en la tele. Generalmente tiene que ser muy bicharachero, tiene que ser muy, ¿eh? Tiene que salir bien en la tele. Porque cuanto más ruido haga, bueno, mejor. Y yo me vengo haciendo esta pregunta hace diez años. Y lo entendí muy bien cuando en una cocina que lleva, como dijo Rodrigo, yo llevo mucho tiempo trabajando y lo único que hacía para pedir mis ingredientes era levantar el teléfono. Entonces llevaba un ingrediente y yo decía, pero no conozco a ni un solo proveedor. No sé de dónde viene el tomate. No sé quién planta o quién cría la carne que cocino. Porque si un día me salía mal, ¿a quién me quejaba? Al carnicero. Pero al carnicero le compró a no sé quién y así sucesivamente. Entonces, haciéndome esa pregunta, me remonto a hace posiblemente ocho mil o diez mil años. Que es cuando empieza la agricultura. Que es cuando empieza posiblemente la cocina. Porque cuando empieza la cocina, tenemos que traernos un poco y decir, a ver, ¿cómo empieza la cocina? Y la cocina habrá sido un hecho fortuito en el cual algún animal murió incinerado por una tormenta como la de ayer. Y aquel personaje de las cavernas, del neolítico, comió la carne y dijo, ¡qué bueno! ¡Guau! ¿Y ahora cómo hago esto? Y entonces, de la mano de eso, lo que se hizo fue dominar el fuego. Entonces estamos hablando de ocho mil, diez mil años. Volvemos. Vuelvo acá con la misma pregunta. Y me planteo yo, ¿y hoy qué sucede hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde ocho mil hasta diez mil años? Entonces me tocó en Perú estar con gente de Colombia. Básicamente Colombia, Perú y Paraguay éramos, ¿no? Y nos fuimos, bueno, una campesina, una compañera campesina de Paraguay. Yo como cocinero. Otra cocinera de Paraguay. Una campesina de Colombia. Y otra cocinera de Colombia. Entonces, la pregunta o la respuesta que tuvimos es que la cocina es un acto agrícola. ¿Cómo un acto agrícola? Sí, un acto agrícola porque me explicaban los peruanos. Perú, les voy a apuntar dos casos, todavía tengo muy fresco el viaje, disculpen que insista. Perú, el 11,2% del PIB de Perú es la incidencia que tiene la cocina en el Producto Interno Bruto de Perú. Se imaginan en los millones. Estamos hablando de un país de más de 30 millones de habitantes. ¿Cómo lo lograron? Y me explicaban que hace 10 años, cuando se fue Sendero Luminoso o un poquito más, ellos se encontraron en una situación en la que estaba todo abierto, ¿no? Se encontraron así como medio liberados. Y ahí tuvieron el tino, aparte de que es un país, ¿no? Bendito. Por la cantidad de climas que tienen, tuvieron el tino de decir, wow, tenemos en una parcela de una hectárea 125 tipos de papas. Y acá tenemos, y acá tenemos. Y entonces dijeron, bueno, unámonos. Porque si el cocinero no tiene eso, el cocinero y mi oficio no existen. Entonces rápidamente vuelvo a Paraguay y digo, ¿dónde estamos parados acá? Y estamos parados en una situación realmente muy delicada, en la cual yo vengo al mercado. Generalmente los martes o miércoles estoy 5, 5 y media de la mañana en el abasto. Y me encuentro frente a la gran tarea de hacer una chipaguazú. Tarea donde las hayas muy complicadas. ¿Por qué? Porque yo busco las notas que busca el maestro. Y cuando me voy a buscar la nota, esa nota es el reflejo de cómo está tratada nuestra tierra. Y encuentro una harina de maíz por ahí. Miro, a ver, ¿qué harina? ¿Qué tenés? ¿Hay chocos frescos? ¿No hay? Dos, tres tipos de maíz. ¿Saben cuántos tipos de maíz están tipificados o contados en Paraguay? ¿O cuántos maíces vieron ustedes? ¿Tres? El choclo, el del pororó, el del locro. Bueno, tenemos por lo menos más de 100 tipos de maíz. ¿Dónde están? ¿Qué hago yo como cocinero sin eso? Entonces hoy estamos parados frente a un modelo, frente a un modelo que está tirando hacia otro lado, hacia otra tendencia. que es buscar que el maíz haga cosas que no tiene que hacer. Que no es una cuestión de entrar a discutir o no qué es lo que tiene que hacer el maíz. Pero sí, es cuestión de saber que si teníamos eso, todavía estamos a tiempo de corregir ese camino que se está, digamos, torciendo. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar que dan un ejercicio. Fíjense detenidamente cuando se van al súper o al mercado. Y miren su carrito de la compra. El carrito de la compra es un ejercicio muy sano. Podríamos decir que es un ejercicio de votación. Es un ejercicio político. Entonces ya el cocinero es un agricultor, un capecino, un político. ¿Y por qué político? Es político porque cuando decidimos qué compramos y qué comemos, primero estamos decidiendo nuestra salud y luego estamos decidiendo qué es lo que se planta. Esto es tan importante, tan vital para entender qué es la cocina. ¿Por qué yo hablo de esto y no hablo tanto de mi proyecto, que es un proyecto muy pequeñito? Es un proyecto en el que yo viví mucho tiempo fuera y cuando volví me di cuenta que alguien no puede contar una historia prestada, es decir, una historia externa, ajena. Porque la historia es la que es. Si yo estoy parado sobre esta tierra, esta tierra es la que me da algo. Yo no voy a traer cosas de Perú por más que me gusta Perú y que me guste lo que me guste Perú. No puedo traer la cordillera de los Andes, no puedo traer el mar, no puedo traer muchas cosas. Pero tengo acá que tengo un país inmensamente rico y le voy a poner en una situación así un poco para que vayan viendo. Una de las cosas más buenas de comer en Perú es el cuy. ¿Saben lo que es el cuy? Aperea. Entonces yo vine acá a contar que comí cuy como una gran hazaña y mis cocineros se miraban así como nosotros comemos cuy de toda la vida. Y lo mismo me pasó cuando yo conté que acá comía buzú. Porque en este país tenemos realmente una inmensidad y una dimensión de alimentos que escapan de lo que nosotros aceptamos culturalmente. Hoy en el Mercado 4, por ejemplo, miraba y me compré una caja de brotes de bambú. Cuando en un proyecto que coincidimos plataforma con el maestro Sarán que hice una investigación sobre la alimentación en el Paraguay y era un estudio que buscaba el encuentro entre la alimentación de los franciscanos y los españoles que llegaron. Y otro de los jesuitas y de los españoles. Entonces era un poco el rasgo general de lo que era Paraguay. Si yo le muestro la lista de ingredientes que llegué a encontrar en los archivos de los jesuitas, los franciscanos dejaron muy pocas cosas escritas, pero los jesuitas eran demasiado intelectuales. Habían escrito demasiado. Y realmente es abrumador. No me dan cinco vidas para poder hacer un millón de menús y de cartas que posiblemente no conozcamos ninguno. Dice que se acaba la diversidad en el momento, hace 8.000 o 10.000 años, cuando nos reducimos, reducciones. Hay uno de los casos más buenos, una de las cosas más buenas que yo escuché, cuando contaban, los jesuitas en este caso, contaban todo lo que comían los indígenas. Y decían, ahora que están reducidos, solo quieren comer carne. ¿Y por qué? Porque antes su supermercado era el bosque, era el río, era la selva. Hoy, su supermercado eran cuatro paredes. Si te sacan la capacidad de pescar, de recolectar, de cazar, ¿qué perdemos? ¿Y qué ganamos? Es una pregunta, una interrogante que yo quería lanzar hoy, porque sí que podía hablar de cositas gourmet, muy interesantes. Comí muy bien en Perú, por cierto. Comí realmente muy bien en este país. Y profundamente y de corazón lo que deseo es que nos podamos hacer ese análisis cuando estemos parados frente a un carrito de compra. Aquí, bueno, te dan 10 minutos, ahora ya llevo 12. y podríamos seguir hablando mucho, pero era lo único que quería transmitirle, que nos hagamos esa pregunta política. En el momento en el que nos llevamos una cuchara a la boca para saber qué realmente estamos haciendo. Y esto no es una cuestión de confrontación de si nos gustan más o menos los transgénicos, de si me gusta más o menos la Revolución Verde, o si me gusta más o menos la agricultura ecológica. Es una cuestión de que cuando me siento a una mesa yo quiero ver colores. Y el color te da la diversidad, la mezcla. Si me siento a una mesa, yo me imagino que el día de mañana te van a decir, a ver, desayuno, pastilla roja. Cena, pastilla azul. Como cocinero yo desaparecí. Y yo creo que ustedes no querrán que yo desaparezca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!